del discurso de ayer del gobernador, en función de eso hemos venido y estamos avanzando en la construcción de la posibilidad de la construcción de un diálogo político. Nosotros seguimos pensando que el decreto es inconstitucional, fue nuestro planteo político del primer día. El gobernador creo que recapacita sobre equivocaciones, aunque no lo admita. ¿Le quiero dar bancho atrás con la medida? No, 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 para nada. ¿Cuál medida cautelar? No, para nada. El proceso tiene que continuar como corresponde. Lo que nosotros tenemos que ver es el marco procesal para achicar los tiempos. Nosotros creemos que el diálogo institucional, político, debe existir siempre, tanto nacional, provincial, municipal, porque de hecho de esa manera se trabaja y se ejecutan las acciones en cada uno de los departamentos, la provincia y la nación. Bueno, es un defecto muy grande que el diálogo se pierda. De hecho nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, siempre. Está abierta una etapa de diálogo, a ver si nos podemos poner de acuerdo respecto a... ¿Cuál fue la propuesta? ¿Qué tiene que contestar? Tienen que contestar precisamente si están de acuerdo con la posición del gobernador. El gobernador lo que ha hecho, creo que ha sido muy claro. Aquí existe una medida cautelar, una medida cautelar que otorga candidaturas provisorias. Creemos obviamente que es absolutamente constitucional el decreto que reglamenta el artículo 198 y eso es lo que esperamos que la corte resuelva, pero sin la urgencia de la elección, a vida cuenta de la posición que tienen los intendentes, de seguir manteniéndose en esta postura de interponer recursos para que la cuestión de fondo no se resuelva rápidamente. Nosotros entendemos y el gobernador entiende que tiene que atender al interés general de todos los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos de estos departamentos, para que ellos tengan una oferta electoral definitiva, que es lo que en definitiva nosotros pretendemos.